Partidos amistosos en esta semana, vea. Él no tiene un equipo todavía profesional, porque anduvo haciendo el papeleo y no alcanzó, pero es el Sparring, el que todos los equipos lo llaman, porque tiene un buen equipo, el equipo de Don Hugo Molina. Esta semana tuvo dos partidos amistosos, vea. Jugó con Banife, donde el equipo de Hugo Molina ganó 3 por 0, allá en Daule. Los goles fueron anotados por Villón y por Perlaza en dos ocasiones. De ahí fue invitado por Ferrocarril Fútbol Club, este es el de Durán, el de Don Marlon Ayoví, que también no está en la lista, todavía no está en la lista, pero siguen ellos trabajando. Ahí empataron uno por uno, ¿no? Muy bien por el equipo del profesor Hugo Molina, que él no deja de trabajar allá en Cisne 2, sacando chicos de la calle, porque es un trabajo social que él hace, sacando chicos para que vengan mejor que estar en las esquinas, en una cancha de fútbol. Y qué bien, qué bien, porque vuelvo y le repito, a Banife en esta semana le ha ganado 3 a 0, y con Ferrocarril, equipo de segunda, que todavía no tiene los papeles, pero con equipo de segunda ha empatado uno a uno. Uno a uno. Ahí también me contaba que su hijo, Giorgiani, ya, ahora sí, ya está en equipo, porque para eso es la escuela del profesor Molina. La escuela del profesor Molina es para darle chance a los jugadores a veces que no tienen equipo y van donde él a entrenar, y de ahí ya los equipos, en estos partidos amistosos que él realiza, ven jugadores. Y así ya pasó con Giorgiani, que ahora es integrante del Zumba, del campeón del año pasado de Santa Elena, que ahora está ahí con los, con los, con los profesores, ahora vamos a dar una tomita ahí de los profesores de Zumba Fútbol Club, ahí están los profesores de Zumba Fútbol Club, gente que se mueve acá en Guayaquil, se mueve en Guayaquil, porque la mayoría de los jugadores son del Guayas, hay que decir la verdad, porque todavía Santa Elena está trabajando, todos estos equipos que van allá a jugar, como Zumba, como el Santa Elena, como el Huancavilca, como el Porteñito, juegan en la provincia de Santa Elena, pero son de Guayaquil, obviamente tienen que ganarse ese público en las divisiones menores, ahora sí, en sus categorías menores, tienen que ser todos de allá, ¿por qué? Porque tienen que llegar un momento de que allá hay buen material, y sí al revés, refuerzo de Guaya, pero la plantilla de Santa Elena. Así está el equipo del profesor Hugo Molina, que ha hecho sus dos partidos amistosos, ganando el uno, cero por tres, y el otro empatando en Durán, vea, afuera, el uno en Daula y el otro en Durán, porque este ferrocarril es el de Marlon, ay, yo vi, buen equipo del profesor Hugo Molina, siga profesor, porque su trabajo es para estos chicos, a estos chicos, que, a veces uno no espera el reconocimiento de ellos, pero ellos saben, que el profesor está haciendo una gran labor con ellos, para tenerlo en algo beneficioso. Bien, por el profesor Hugo Molina, también mañana...